¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí en este punto, justo es esa flecha, ahí lo veis, beacon Esta es la misión que estamos haciendo Bueno, ya sabéis que en este juego las misiones van como dentro del grupo de misiones Este grupo se llama Es mi hermano Y la misión que estamos haciendo ahora se llama Limpiar los nidos, ¿vale? Y hemos encontrado aquí, pues, una zona infestada en el aserraduro Esta misión es la que vamos a hacer a continuación Bueno, por aquí, en lo que llevamos abierto el mapa Tenemos, por ejemplo, el campamento de Kuplan, ¿vale? Ah, mira, aquí nos dice que para hacer el viaje rápido, para desbloquear el viaje rápido Hay que despejar las infestaciones, ¿vale? Bueno, pues ya lo haremos Por aquí tenemos, por ejemplo, el otro campamento que hemos visto Hot Springs, donde estaba Taker Taker era, me parece, esa mujer que conocimos en el capítulo anterior ¿Vale? Y por aquí nos aparece, dentro del grupo de misiones, me acuerdo ¿Vale? Ahora le echamos un vistazo ¿Qué has hecho? Visita la lápida de Sara ¿Vale? Si volvemos aquí a historias Bueno, aquí está el grupo de misiones, me acuerdo Que va relacionado un poco con el pasado del protagonista Y, bueno, su mujer ¿Vale? Es mi hermano Que son las misiones que van relacionadas con Bucer Caza Recompensas ¿Vale? Que se nos ha desbloqueado No la teníamos hasta ahora Y en el capítulo anterior Taker me parece que nos llamó por radio Y se desbloqueó este grupo de misiones Bueno, estas son las que estamos haciendo Terminador de Infestaciones ¿Vale? Y... No, no, perdón Esta no la estamos haciendo Esta está pendiente todavía ¿Vale? Y el fin del mundo ¿Vale? Muy bien Pues, como veis Ahí se ve el porcentaje que llevamos en cada una La más avanzada es la de mi hermano ¿Vale? Ya iremos a hacer alguna de mi acuerdo Y vemos que lo que le pasó a la mujer de Deacon Sara me parece que se llamaba Bueno, vamos que estamos aquí ¿Vale? ¿Está anocheciendo? No, ya es de noche Esto nos va a venir muy bien Porque los infectados Los engendros Bueno, como los queráis llamar Salen de noche a alimentarse Con lo cual Va a haber menos Curioso, ¿eh? Siendo de noche va a haber menos Vale, hay que localizar el nido principal Lo primero que tengo que tener son molotov Para lanzar Y me falta trapo Solo tengo uno, ¿eh? O sea que ya puedo ser A ver si a este le puedo trincar por detrás Sin que me vea Uy, que... Uy, a ver ¿No es por aquí? Sí A ver Eso es Me hace falta Vale, mira Vale, ya tenemos claro ¿Cuál es el nido, no? Ese será ahí Bueno Antes de nada Vamos a entrar aquí despacio De forma sigilosa No voy a dar La linterna Porque no quiero que me vean Lo que sí voy a hacer es cerrar la puerta desde dentro Eso es Venga, vamos a explorar A ver ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Que me hice al máximo Ah, clavos Vale, clavos tengo de momento al máximo Aquí hay cositas para coger Mira, tenemos trapo Genial Nos hace falta Esterilizador Y una botella de cerveza Para fabricar molotov Ahora ya deberíamos poder Vale, tenemos dos Bueno Aquí veo más cositas Mira, trapo Vale Y keroseno O sea que podemos seguir haciendo molotov Vale, ya tenemos tres Con esto debería ser suficiente Mira, está amaneciendo Voy a tirar el molotov antes de nada A ver Esto hay que atinar bien en los matojos A ver Vale 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 ¿Nos gusta eso? Venga, hijos de puta ¡Vamos! 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 Nido destruido De booty A ver Bueno, aquí ya no hace falta sigilo Vamos a alejarnos un poco Lo que necesito es un arma Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Porque el ardefuego Bueno, la escopeta la verdad Que es bastante buena Pero el rifle que llevo Me ha decepcionado un pelín ¿Eh? Esperaba un poquito más Vamos a abrir el coche de policía Que aquí En los coches de policía Siempre encontramos munición Genial Sí A tope De pistola y de rifle Muy bien Vale Lo que no sé Vale Un nido menos ¿Cuántos tenéis? A ver Espérate Si es que es casi mejor Pillarle por la espalda A ver Ahí hay uno Es casi mejor Pillarle por la espalda Y ir eliminando A ver De la vuelta Condenado Cuidado Me ha visto Me ha visto Vale Así puedo eliminarlo Sin hacer mucho ruido Para que no venga más Uno solo es sencillo El problema De estos cuando vienen varios Vale Mira Creo que va siendo hora De usar el R3 Que es el tiempo Y me permite Vale Es muy corto Vale Me permite Aumentar A cámara lenta Un poquito más Pero Claro Aquí lo subí Hubiera sido un francotirador A ver A ver Increíble Si le ha dado Si le ha dado Si le apuntamos a la cabeza Y afinamos con el tiro A ver No Eliminados a todos Por sinvergüenzas Cuchillo no se rompe No te preocupes Que el cuchillo No se rompe Mira A ver Fuera No Si Vale A ver Joder La he dejado seca Esa macho La he dejado seca Vale Bueno venga El nido está quemado Hay que buscar las recompensas Que habrá dentro del nido Siguen saliendo golfos De estos A ver A ver A ver Getos Eso Eso Puta que más Estoy matando un montón De infectados aquí Sí, sí Chillad Chillad Vale Venga No sé si quedará alguno La limpia que he hecho Eso explota Sí Vale Pero tengo acceso al Eso Mira Vale Vamos a ver Dentro del nido A ver Aquí que hay Eso que es Una gata Vacía De nada Vale Le sigo el nido Y nada más Vale A esto me lo voy a ir cargando Por esta zona aquí Hay muchas cosas por explorar No lo han visto ¿No? Bueno, vale Son medio idiotas ¿Eh? Que no Que no Que no Que no Que no Pues al final Ha sido que sí A ver Eso No No tengo Vamos para atrás Eso Los dos quemamos Perfecto Venga Estoy consiguiendo un montón De dejar de estas A ver Me cambiaré algo interesante Mira ¿Eso qué es? Ah Una botella Fógela No puedo Deliver Vale Mira Eso es ¿Qué es eso? Vale Uy Chavales Este se ha quedado bugueado Ahí Bueno No es algo que afecte mucho La verdad O sea que Me da un poco más igual Mientras los bugs Que salgan en el juego Sean de ese tipo Sin problema Oye Prefiero que no haya ninguno Lógicamente Pero Mira Ya puedo hacer un molotov Ah no Me falta que no se lo Vale Bueno 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 Vamos a por ese de ahí Puedo intentar un disparo A la cabeza Pero el disparo Lo único que voy a hacer Es atraer más Vale Fijo que hay un nido En la cabaña Vale O sea que hay más No era solo ese nido Hay más Mira Por fin Una chita Para defenderme ya Sí Un nido Vale Vosotros Seguid durmiendo Muchachos Eso No hagáis ni caso Exactamente De eso se trata Vale No tengo Ni un solo molotov Ah Me falta que lo sueno Mierda Pues habrá que buscarlo Vale Si llueve Genial Porque con la lluvia Se quedan atontados Ahí va Vale Con la lluvia Se quedaban atontados Y les costaba mucho más verme Vamos a esa construcción Que hay ahí Es una especie de caseta O algo así A ver si ahí puedo encontrar Keroseno Que es lo que me falta Para fabricar Anda Que es otro nido Sí O sea Esto es Es que esto Lo que estoy viendo aquí Es que es un conjunto de nidos Vale Vale Pues necesito keroseno Macho Necesito keroseno Porque he gastado Todos los molotov A ver Vale Trapo Pero necesito keroseno A ver Mira Ahí Ahí Esto es No La sofa Fuera Lo que necesito Keroseno A ver Voy a subir aquí A ver que vemos Sí Efectivamente Oye Una granada no valdrá Cualquier cosa A ver Granada no tengo No No tengo otra cosa Que sea explosiva No sé si los barriles He visto unos barriles rojos No sé si los barriles rojos Si los disparos Explotarán Bueno En tal caso Lo que tengo que buscar ahora Es keroseno Que no tengo Vale Vamos a movernos por aquí A ver si hubiera algo Mira Esto es chatarra ¿No? Claro Es que la misión No la puedo hacer Si no tengo keroseno Más chatarra Más chatarra Que nos viene bien Y lo todo Vale ¿Dónde puedo encontrar Keroseno? Mira Trapo Cuidado Más munición Munición de pistola A ver Ahí hay uno A ver Una Mira Venga Es la escopeta Hombre Que me la llevo Que bien Y eso es un bate Bueno De momento tengo el hacha Vale Vamos a buscar aquí No me ha visto Cuidado No te veo Mira 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 Como me veo La vuelta Hace la vuelta Hace la vuelta Hace la vuelta Hace la vuelta Vale En esta cabaña En esta cabaña fue la que entré antes ¿No? Sí Aquí no quedaba nada Lo he cogido todo Sí Pues ya necesito keroseno Vamos a buscar por aquí Los maleteros Ahora para que se parezca Vale 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 Mira este tiene munición Aquí Ah pero es de pistola Venga Señora Lo chatarra Este es el nido Que quemé antes Aquí no puedo Aquí no hay nada Por aquí tiene que haber keroseno En algún sitio Joder macho Si lo voy a saber No me has gasto Los cotes del molotov En los cuatro pintamonas Que me han salido antes A ver ¿Tú qué tenías? Munición Esterilizador Inventario lleno Esterilizador Vale A ver Y aquí keroseno no hay Hay de todo menos keroseno Ay Que rabia me da tío Que rabia me da tío Que me queda sin keroseno tío Si la gasolina es que no vale para nada Vale Ahí hay un tren Vamos al tren a ver Quien sabe lo mismo Hay keroseno en el tren Intrusos Los intrusos Los intrusos serán disparados Pone ahí Hay keroseno por aquí En algún sitio A ver Otro campamento Si He visto lo que hacéis Cabrones Aquí no va a ver Dime que es keroseno eso Dime que es keroseno No No hay Vale Vale Pues nada Joder pues sin keroseno Sin granadas Y sin nada No hago nada de nada A ver Aquí no hay keroseno No Madre mía El tren está Dejarilado Tiene que haber keroseno Por aquí En algún sitio Nada ¿no? Vale Parece que los barriles Si los puedo disparar Vamos a ver Voy a probar A ver A ver Vale Si pero Con eso no consigo nada A ver ¿Esto se puede levantar? No Ahí no puedo entrar No puedo entrar Hasta que no queme el nido Lógicamente A ver Si disparo la gasolina Había una lata de gasolina Aquí A ver Pues a verlo Ah pues Mira Lo acabo de descubrir ahora Genial Vale Vienen Vienen Claro Ahora no he oído el ruido Me lo voy a traer para acá Porque lata de gasolina He visto varias Por ahí A ver No viene Vale Bueno He visto una lata de gasolina Aquí Bueno pues Ahí Enzo a mí Vaso bien Vale El nido en esa cabaña No lo ves Sí La suelto aquí Eso es Aquí quiero ser No A ver ¿Dónde está nuestro amigo? Casi mejor que me le quite del medio Primero eh Para que no venga a tocarme las narices Luego A ver qué hace Eso es Muy bien Vale Pues ahora Disparemos a la lata De aquí mismo Venga Venga chicos Y chicas Vamos allá Vale Me lo ha contado Vale Eso le había uno Venga Venga Ahí viene Ahí viene Uff Lo voy a traer para acá Y los a Puedo abatirlo más fácilmente Venga Venga Va a seguir de rositas Sinvergüenza Vale Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos a ir despacio El nido está quemado Así que puedo entrar por dentro ¿Lo ha visto? Sí ¿Qué tal? ¿Le vas? Venga ¿Te tiras? No bajas eh Vale No sé si viene A ver Vamos Se trata de apuntar a la cabeza Y no fallar el disparo Perfecto Pues yo creo que he acabado con todo Me queda 40% el hacha Vale Vamos a entrar en el nido A ver qué había A ver qué había Mira Aquí tengo de todo Trapo, botella de cerveza Sí, me está fallando el carosero Es lo único que no tengo Vale A ver Aquí no veo nada Vale A ver Mira ¿Qué es eso que había? Cofre con algo interesante Seguro A ver Ponte bien Indicón Ábrelo Genial Unición Vale De pistola y de escopeta Estupendo A ver Recarga Mira Recibe Vale Recarga Vale Venga Me vale la gasolina Me vale cualquier cosa Inflamable Que pueda disparar Vale 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 Hay cositas para coger A ver Mira gasolina Genial Vale Vamos a repetir la operación Con la casita blanca Esa que está allí al fondo Ponemos la gasolina En la puerta Un disparito Boom Todo por los aires Cuidado Hay alguno por ahí suelto Ahí La lluvia Nos va a ayudar A pasar desapercibidos Recordemos que tengo Un 40% de hacha Colocamos Vale Perfecto A ver Desde un sitio donde vea la lata Y no falle el disparo Aquí No Con eso no Con la pistola mejor Perfecto Vamos a escondernos Porque ahora sale Buscando Eso es Viene para acá ¿Cómo es posible Que me haya visto Tío? Bueno Estoy aquí oculto La maleza No debería verme A ver A ver No sabe dónde estoy 3 de 6 7 7 7 7 7 Cuidado Ahí hay otro Mira la planta Me la llevo No se mueven todavía Para quemar en las plantas Imagino que para hacer algún tipo De pocimas o algo O simplemente para venderlas Si vienen bien Para más Vale 20% de hacha A ver Aquí tiene que haber algo bueno Mucha cosa para coger ¿Os habéis cagado todos a la vez o qué? Que bueno tío Esto que es Un listón de madera Si pero Fíjate el daño Esto es una trampa mortal Vale ¿Cómo puedo hacer tío? Bueno Mejor hecha un ojo Comentario Putos ¿Qué cojones Estáis aquí? Dime que sos que lo sé Dime que sos que lo sé Oh Vamos a ver Por este monotor Vale Uno de momento A ver Mira Trapo Necesito más caroseno Vale Nada por aquí A ver ¿Eso qué es? Un hacha Hombre que lo cambio Eso es 100% Tiene esta hecha Vale Lo que no sé Si esto me contará Me pone que sí Que me cuenta como nido Esto Pues habrá que quemarlo ¿No? Vale Vale Vamos a Cote el molotov Ahí Venga tíos No No me ha contado Si Si me ha contado Vale Si efectivamente Me ha contado Vale El problema es que ya no me queda Bueno lobo por allí En la lejanía No sé si me ha visto Esconderle Ya viene el lobo a tocar las narices Ya viene el lobo a tocar las narices Macho A nada de complicarte Toma Idiota Genial Te voy a pegar un hachazo Que te voy a dejar seco Sinvergüenza Para que te metas Donde no te llaman Vale Te cogeré un poquito Eso es Aprovechalo todo Vale Claro La historia es tan que me queda todavía Ahí veis un nido Pero no tengo ni queroseno Ni cóctel de molotov Ni nada de nada Bueno Probaremos un poco Ese ruido Vale 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 A ver Estábamos por aquí A ver si aquí se me ha pasado algo Vale A ese le tengo que quemar también Vale Es que puedo Es que no tengo nada Tío Arrojadizos Puñetero que no sé No tío Por cierto Voy a elaborar estas A ver Piedra Es que no tengo otra cosa Necesito algo Inflamable Vale Vale Me faltan estos dos puntos Vale Es que Mira Ahí arriba Se puede subir ¿No? A ver Ahí arriba Se puede subir Ah claro Que se puede subir Sí Por aquí Mira Aquí hay cositas Sí, sí, sí Ah Y ellos no suben Vale ¿Esto qué es? Esto es chatarra Vale Mira Que no sé Genial Vamos a hacer autocoste Vale Este va a ser Para eso de ahí Eso Empieza a hacer frío Así os he hecho un cable Jejeje Ellos no nos calan Tengo entendido ¿Eh? Tengo entendido Pues sí, sí Sí que lo hace Sí Genial No sé qué ha hecho a Isas Vale 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 Que no sé ¿Qué es ese ruido? Ah Un lobo Le está atacando Al infectado Genial Pues yo voy a aprovecharme De esta situación Y vamos a acabar nosotros Con el lobo Perfecto Vale Vale Muy bien Vale Pues A buscar Que no se No queda otra Bueno Pues aquí estoy He tenido que ir a por Que no se No porque no encontraba nada Y me quedaba unido Por quemar Le he hecho un pequeño Corta el vídeo Para que no veáis Dando vueltas Ahí a lo loco Bueno Ya tenemos el cote El molotov Porque tenemos el que nos faltaba Con esto Nos tiene que dar Por completada La misión Vale No Eso es Limpiar los nidos 3000 de experiencia Vale Campamento Kubland Hemos ganado Más Confianza Y 29% El grupo de misiones Es mi hermano Venga Esto corta muy bien Este machete Corta demasiado bien Si A ver A ver Que haces Ahora tengo que volver A la moto Voy a probar una cosa Porque no se Si estos Ya esta He despejado los nidos Ahora habrá menos engendros En la montaña A ver si la piedra Se llena algo Si Oye Si Pero prefería Eliminarlos de día Ya sabes lo que les molesta La luz del sol Si Esa es quizá La mejor manera Vale Gracias por Vale Vámonos a la moto Por cierto Si vamos corriendo Y le damos al botón De agacharnos Hace un barrido Que eso puede ser Bastante útil A ver La moto Estaba Ahí Vamos a visitar La tumba de Sara Para ver Que demonios ha pasado Antegraros un poco Más de la historia Vale La moto La dejé Por ahí Debe estar Si Justo recto Deje marcar de aquí Resistencia gorda Bueno No te preocupes Por cierto Que tal de gasolina 71 Y de Vale Tenemos Vale Según esto Vamos a visitar La tumba de Sara Y abrir mapas Sobre todo Vamos a la vuelta Por aquí Por cierto Han lanzado un parche Que corrige algunas historias Aunque no La verdad que yo Salvo el bug que he visto hoy No he visto la gran cosa En fallos Y en horror En ráficos He viado un pelín Pero creo que puedo llegar Al mismo sitio Cuidado Oh dios Venga Vamos a continuar La visión Que era A ver Visita Ahí Visita La gafia Ya está He despejado A los dedos Ahora habrá menos Ingenios En el montaje ¿Cómo ha ido? Había Había muchos Sí Pero prefería Eliminarlos de día Ya sabes lo que les molesta A la luz del sol Sí Esa es quizá La mejor manera Gracias Gracias por hacerlo Me ha dejado un chico En los comentarios En los comentarios del vídeo No sé Para el anterior Dineruchi Creo que se llama el chaval Un saludo Aquí a Dineruchi Que si atropello Infectados con la moto Me baja la resistencia Yo antes he hecho una prueba Y no lo he dado Ahora haremos un par de pruebas más Y lo comprobaremos A ver Si es verdad que al atropellar infectados Restablece la corriente ¿Cómo que restablece la corriente? A ver Ah, vale Puesto de control De momento no estamos con eso Vamos a ver ¿Cómo se ha llenado de barro Nuestro prota? A ver, a ver, a ver A este me lo dio Bueno, pues no he notado Que baje el indicador De la barra Vale Vamos a A pegarnos aquí ¿Qué intentas tú? Sinvergüenza Eso Vale De chatarra voy a estar arriba No, pero El coche se puede empujar ¿Es que sí? Para poder pasar con la moto Digo, más que nada Vale Vale Venga Cojamos la moto otra vez Vale Vale, este túnel está Eso es lo que nos Chocarnos con la moto es lo que nos penaliza más Vale, se supone que ese también lo puedo poner ¿No? Eso es linterna Se puede empujar Se puede empujar Pero desde el otro lado ¿No? Sí Efectivamente Hubo un chico que también me dijo esto Que los túneles Los que hubiese Los que hubiese Los túneles Que empujara el coche Para poder Poder pasar con la moto No me acuerdo No me acuerdo quién fue El nombre del chico Pues le mando un saludo A él también Él ya sabrá Cuando vea esto A quién me refiero A ver Apacio No Quieto Atrás Vale Vale Pues Es una unidad médica Y aquí no he estado Así que Aquí tenemos que entrar Vamos Porque a lo mejor Un chute Nos puede venir muy bien No hay no Vale Ya sabéis lo que pasa ¿No? Con el tema de la luz Hay que establecerla Vale A ver Esto Lo cortamos Para no hacer ruido Había otro ¿No? Sí Cortamos Para no hacer ruido Bien Vale Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde Vamos a estar a la luz? A ver Tiene que haber un generador O algo así Cuadro de fusibles Eso es lo que busco Mierda Fusible roto Ah vale Aquí está Cuadra de luz Vale ¿Qué tenemos? ¿Cómo coño Voy a conseguir Un fusible? Vale No No Voy bien Hay que buscarlo Por aquí El fusible A ver A ver ¿Dónde puede estar? A ver Vale A ver si de vino Sin combustible Claro ¿Qué necesito de combustible? Vamos a echar un ojo Mira este Que torero Como anda Toma Torero Otra recompensa Vale A ver Combustible Tiene que haber por aquí Seguro Esto es Mira que no sé Que si es útil Muchísimo ¿Qué tenemos? A ver Marcha bien Mira Más que no sé Genial Cógelo Cógelo Bien Vale Vamos a fabricar Cócteles Perfecto A ver Pisada Vamos a seguirlas A ver ¿Dónde nos lleva? A ver Ahí Esto es un hacha A ver Le he perdido Las pisadas Le he perdido Ahí arriba ¿Puedo subir Ahí arriba? Sí Pues esto Lo voy a cortar también No quiero altavoces Bueno Vale A ver ¿Por dónde se fueron las pisadas? ¿Eso qué es? Altamente explosivo Vale Las pisadas me llevan por aquí Por aquí Por aquí Aquí Tiene que haber algo Mira Eso es Fusible Fusible Sería Sí Bueno Esto es una especie de mini puzzle Por llamarlo así Venga Genial Coloca el fusible Vale Bueno Así servirá Vale Puedo entrar ahora No Tengo que Se me ha olvidado Tengo que conectar esto ¿Verdad? Y aquí no tengo gasolina Vale Necesito gasolina Vale Vale Tranquilo Tranquilo Sin gasofa La gasofa tiene que haber por aquí A ver ¿Dónde está la gasolina? A ver A ver Por aquí Esto lo voy a apagar Vale A ver No sé si ahí puedo entrar Mira ¿Dónde está la gasolina? Joder Me decía yo Si es que tiene que estar cerca Tío A ver Eso es Venga A llenar esto de gasolina No sé si me sobrará Para la moto un poquito Pues ya le he hecho El camino de la moto Eso es Vale Pues le he hecho la moto Y la dejo ya llena Vale A ver Sí Está al 41 Vamos a echarlo un poco Venga A ver si la lleno Genial Bueno Muy bien Bueno pues todo hecho Pues aquí lo dejamos Seguimos el próximo día Con un nuevo capítulo Vamos ya por fin a entrar En el puesto de enero Nos pegaremos una inyección De esas chulas Y continuaremos Con la historia Vale Os mando un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!